Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, yo traigo para la cena más cariño y caridad. Yo soy un padre sin hijos en busca de hijos sin padre, soy padrino sin compadres en busca de hija dos hijos. Salva de su escondrijo, huérfanitos de pelea, pero niño, dame tu pena a cambio de mi cariño. Esta noche es tuya, niño, y esta noche es Nochebuena. Buena amiga, no te inquietes, que si el frío te maltrata, podes hacerte una jugada, te mando con los flechetes. ¿Tú necesitas juguetes? Yo preciso tu amistad, préstame tu soledad para hacerle compañía. Esta noche es de alegría y mañana es Navidad. ¿Qué traeces? ¿Un panito? ¿Ese treno? ¿A qué la dio? Un corte de tilo, un vagón, un negrito bailarín. Yo sé que este cornetín escucha. ¡Qué lindo suena! Ven niño, dame tu pena a cambio de mi cariño. Y luego, si a ti te llena un poco de agua caliente, con un vaso de moliente ya tengo para nacer. ¿Se durmió? ¡Pobre pequeño! ¡Gracias, mi niño! Y a Dios. ¿Para qué seguir los dos y dar bien su espetigüero? Ojalá que ahí en tu sueño tengas padres de verdad. Yo vuelvo a mi soledad, pero feliz, feliz de que en esta noche Dios suporara el derroche, ¡Espacio, marido y calidad! ¡Espacio, marido y calidad!